Blaise Rueda del Club Villas Rosario se encuentra con nosotros en Football Connect. ¿Cómo estás Blaise? Comentanos cómo estuvo el partido. Bien, duro y ganamos, sí, 4, 5-1. Muy bien Blaise, comentanos cómo jugaron tus compañeros, cómo viste que estuvo el otro equipo también. El otro equipo jugó bien, mis compañeros defendieron bien, hicieron los goles bien. Vos tuviste también una labor destacable en el arco. ¿Cómo hiciste para poder tapar los goles, para que no pueda entrar la pelota al arco? Mirando al balón, nada más. Muy bien, ¿qué le decís a todos los chicos que forman parte de tu equipo? Que gracias y que sigan adelante. Muy bien, ya se viene el Día del Padre también, ¿qué le decís a tu papá que te está apoyando? Gracias. ¿Lo querés mucho a tu papá? Sí. Muy bien Blaise, muchas gracias en nombre de Football Connect. Gracias. Gracias. Gracias.